¿Estamos en vivo mi amigo, mi amiga? Estamos en las primeras impresiones del juego de Artery Gear Fusion Donde vamos a ver si el jueguito vale la pena Es un palo, palo, palito, palo, eh O realmente es un juego más del montón Vamos a evaluarlo de la siguiente manera Si sus gráficas son interesantes Si su sonido, su banda sonora es espectacular Si el gameplay es llamativo Si el juego tiene algo diferente Si el juego es parecido a lo demás Vamos a evaluarlos aquí Esto es un tipo gacha games Vemos que son unas lolis como están O la waifu o las tetoncitas Por ponerlos así Es un juego donde vamos a ver estas personajes chicas Que es un tipo turn-based Vamos nosotros a evaluarlo Como tal es el gameplay El juego tiene autoplay Tiene una historia Los que quieran seguir la historia Pues obviamente síganla Y los que quieran jugar simplemente por diversión Pues jueguenla Es un juego que se me ha parecido a mí A otros juegos que ya hemos hecho primeras impresiones Bien estilo japonés Bien estilo lo que es Este Pues manga Por ponerlo así Entonces En esa parte pues no es algo Diferente en cuestión visual Pero tengo que decir lo siguiente Gente Que en la parte visual Por lo menos Realmente es lo mejor que estamos viendo En este 2022 En los juegos gacha games Sinceramente Interesante Hay algo que tiene espectacular este juego Que en el autoplay Tú seleccionas las skills Por ejemplo Si tú quieres que la S3 sea la prioridad Tú lo puedes seleccionar O sea Es algo muy pero que muy bueno Entonces Tú tienes la prioridad De tú decir La S2 es primero La S3 es primero Y yo creo que eso Sinceramente es algo Que a muchos jugadores Quizás le va a gustar En cuestión de sus diseños La semiótica visual que tienen Esos backgrounds Es algo futurístico Que está bien trabajado Está bien hecho Y que realmente vale la pena Que uno pueda deleitarse jugándolo Pero aquí lo impresionante es Que además de eso Tiene unos sonidos Que van de acorde A lo que es el juego ¿No? A lo que tú vas haciendo Pero en adición a eso El gameplay de este juego Es un palo Palo Palito Palo Porque es algo Bello Hermoso Fascinante De tú poder sentarte a jugar Y tú poder compartir Con tus amistades O jugarlo tú solo Sinceramente es un juego Que se ve bien Esto yo no lo estoy jugando A 60 frames Puedes jugarlo a 60 frames High quality Yo lo estoy jugando Low y 30 Yo no me quiero imaginar Cómo van a ser esos ojos Cuando vean esto a 60 Y en un high resolution Pero Tiene un punto malo El juego pesa demasiado Es muy lento A la hora de instalarlo Se puede tornar Un poquito Como que ambiguo Como que tú dices Ya no quiero jugarlo Pero Vale la pena La espera Porque sinceramente Les digo Es un gameplay Muy bueno Es un gameplay Que está interesante Obviamente Como les digo Es algo tipo anime Se puede comparar Con Epic 7 Claro Con Summoners War Pero es refrescante Porque nos dan Una animación Interesante Y un gameplay Fresco Que se ve Bastante bien Y eso es lo que A mi personalmente Me llama muchísimo La atención Tiene muchas cosas En el juego Hoy por hoy Vamos a darle A ver aquí Que está Estamos en vivo Obviamente son primeras impresiones Aquí tienes la flota Ve y mientras Yo estoy descubriendo Estas son las chicas No Ay todos son muy lindas La 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 O sea Esas pangolerías No ¡Epa! Estamos en vivo Y como el juego Pesa demasiado Pesa demasiado Va a pasar eso ¿Cuál es mi consejo? Que obviamente Lo jueguen En un teléfono celular Que sea Verdad Grato Porque ya mi tableta Voy para mi séptima Octava tableta No sé qué Ya tenemos que cambiar Este año Porque es que Le hemos dado fuerte Entonces un juego Que requiere demasiado ¿No? Requiere demasiado Miren ese background Cómo se ve En vivo Se crachó Es la segunda vez Que me crachea En la realidad Esto puede ser Un algo malo No sé si esto Le va a pasar A muchas personas Lo de que Se le esté crachando ¿Verdad? Constantemente Pero aquí vamos a ver Yo les voy a mostrar A ustedes Es algo Bueno Aquí tenemos Esto Y se nos Vamos a ver aquí Estamos en vivo A ver qué es esto acá Me imagino que esto es Es que hay un juego Creo que era Alchemistar Que era como que Es así Pero este juego Es un Alchemistar Pero Turnbase Vamos a ponerlo así Porque Alchemistar Era como un jueguito De mesa Y eso Pero es lo mismo Mira La plaza ¿Entiendes? En esa parte Pues no es algo Diferente Es algo refrescante Que es nuevo Que es un Turnbase Claro Pero Que se ve lindo Son chicas Y eso Pero no es algo Que diga Wow Esto yo no lo he visto Antes Si lo hemos visto Vamos a ver las invocaciones Quiero ver primero acá Las invocaciones Que uno pueda hacer aquí Para entonces nosotros Ver Aquí Esta invocación Que está aquí Dice que tú puedes Reclutar 10 veces Y vas a asegurar Un 5 estrellas Lo que puedo entender Está bien Entonces dice Que tú puedes hacer El reset de esto Todas las veces Que tú quieras Por lo menos Lo que entiendo Vamos a ver Si es la realidad Si es así O si simplemente Es una sola vez Así que bueno Vamos a ver para allá Ok Esto me gusta Esto me gusta Esto es lo que me encanta De los gacha games Esto es lo que me gusta De los gacha games Una 4 estrellas Esas cositas así Bien Bien esto Ok 2 4 estrellas Ok Esta pele Es una 3 estrellas Sí La anatomía Otra vez pele La padawana 3 estrellas Timmy Que chulita Me gusta como se ve El diseño 4 estrellas Uh Lumpa Lumpa Muchos 4 estrellas ¿No? Otra 4 estrellas Yo me quedo con esto A mi me gusta Nunca hacer Rickroll Yo me quedo con lo primero Es la suerte Es la suerte Así estamos Vamos a ver Grace Vamos a ver Ginga Eres dura Eres mala No sé Si ustedes saben Coméntame ahí Ginga será un palo Palo palito Palo eh Es una padawana Maluca Salabastruca No lo sé Pero yo me voy a quedar con ella Porque es el primero Ven mira Aquí es donde ustedes pueden decir Que ustedes pueden continuar Reclutando O ustedes van a seleccionar Al final Esto es la decisión Que ustedes tomen En mi caso En lo personal En lo personal He visto varios Tire list Y de hecho Tengo aquí Un tire list Para Lo voy a compartir ¿No? Que para que entonces Ustedes puedan Comparar Si ustedes tienen algo Que es bueno O no Pero en lo personal Yo me voy a ir Con este personaje O sea Yo ¿Verdad? Si o si me voy Con este personaje So No sé Si es la gran cosa Pero yo voy a seleccionarlo Aquí al final Así Me fui Vámonos Conectando Ya está El tire list Que yo les voy a estar enviando Ustedes deciden Si es bueno O es malo Yo me voy con ella 100% So que entonces Ustedes van a ver Si no Ok Es correcto Ahí seleccionamos Hasta el final Vamos a ver Si realmente Es eso Yo me voy con la primera Así mismo Y ya tenemos Para seguir Nosotros invocando Aquí tenemos Varios tickets más Para nosotros invocar Y seguir con nuestra Padawana Vamos a ver Si este por 10 Nos va bien O nos va mal Sabemos que Tiene que salirnos Algo amarillo Para que salga Entonces uno Legendario Y si no Pues Ahí está Vamos a ver De la primera Vamos a ver No No salió nada amarillo Todo Y ya Todo fue malo Todo fue maluco Si Todo fue maluco Ok Ok Niño 10 nuevas Se ve bastante bufiadita Esa 3 estrellas Me gusta Uh Esta se ve Bella hermosa Oye Son Volustuosas ¿No? Bueno Cosas que pasan Mi amigo Mi amiga Y esta también Oye Para 3 estrellas Este es 4 Este es 4 Perfecto Oye Vamos a ver Muy bien Vamos nosotros a ver Aquí tenemos alguna misión Que nos van a dar Vamos a ver Un pastelito Ah Este juego También es por reliquias ¿No? Es un juego Que tienes que tener Lo que son Artefactos O runas Por ponerlo Así son gachaguin Son turnbase Al final Lo que quiere la empresa Es eso No sé Cuán pay to win Vaya a ser el juego En la realidad No lo sé Pero Este Les podría decir Que Está Bastante interesante A mi en lo personal El gameplay Me ha fascinado ¿Verdad? El gameplay Me ha fascinado La forma de invocar También Yo voy a poner aquí Entonces Vamos a ver acá Para poner a ella Aquí voy a cambiar Quizás a esta No sé Estoy poniendo aquí Por saber Voy a ir con los que empecé así Y vamos a ver Que es la que hay Vamos a ver eso Me gusta que el juego Tiene ese autoplay Como les dije Que uno puede seleccionar También Las habilidades Y eso que tú puedas Seleccionar las habilidades Creo que es algo Muy positivo Para el juego Si tú quieres tirar Una habilidad Número 3 Si quieres tirar Una habilidad Número 1 Eso está bastante espectacular Y lo pueden hacer aquí ¿Ves? Ustedes le dan a esa puntita Paran aquí un momento ¿Ves? Y vas aquí Por tus habilidades Unas a una ¿Ves? Seleccionándola Es algo que realmente Es bien refrescante Es algo que es muy bueno Si ustedes me preguntan A mi si este juego Pasa la prueba Yo voy a decir Que si pasa la prueba No es algo nuevo Pero es algo refrescante Es algo que se ve bien Es algo que sé Que muchos jugadores Van a querer jugar El único detalle Es que es un juego Que pesa mucho Es un juego Que quizás necesitamos Dispositivos nuevos Para poder jugarlo Pero realmente Va a valir la pena Es un buen gacha game Tiene muy buen gameplay Que ya lo hemos visto Claro Pero realmente Es algo muy refrescante Y cuando digo refrescante Es que es Aunque ya lo hemos visto Es algo que se puede jugar No es algo que te va a abrumar Sino es algo que Lo estamos viendo Y tú dices Contra Quiero seguir El chaca Chaca Dale, dale Rico, rico Brutal Mi amigo, mi amiga Ateri Gier Fusión Pasa entonces En el canal de Cachubón Y aprueba Así que ya tú lo sabes Estamos en vivo Ya, trulis Bye, bye Ja, ja